Música Extiendo la bienvenida a toda la comunidad universitaria para que visiten el hall de exposiciones, visiten las instalaciones y hagan parte de nuestro proyecto cultural. En el momento tenemos una exposición, Arte Atrayente, una exposición con IDARTES que se desarrolló con los niños y con niños de las localidades de Tunjuelito donde ellos pudieron venir a exponer sus obras, realizaron su montaje. Es un premio a una convocatoria que se hizo anteriormente y en el cual la participación de los niños de la localidad de Tunjuelito fueron los artistas invitados para que ellos vinieran a exponer sus obras en nuestro espacio. La idea principal de la Biblioteca Central y de su proyecto de promoción cultural es afianzar los espacios y poder invitar a la comunidad a que hagan parte de este proceso y de este proyecto, que vengan a visitar el espacio del hall de exposiciones y que participen en los cineforos, en los conversatorios, en los talleres de lectura, en las exposiciones e igualmente en los conciertos que se realizan los viernes a final de cada mes. Les damos la bienvenida y esperamos su participación y su colaboración en este nuevo proceso y en este nuevo proyecto que la Biblioteca Central expande a toda la comunidad universitaria.